Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxa y es para avisarles de que se viene stream Si, para ver stream de Mario Galaxy, esto va a ser en Twitch, ya que hoy domingo está medio aburrido, ¿no? Está como que medio lento, y uno dice meh, 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 meh Pero bueno, era para avisarles que esto, y bueno, vamos a ver en que mundo me he quedado Y bueno, pues, vamos a ver este también, cuando me falta para acabarlo, ¿no? Faltarían unos... ah, falta bastante, jejeje, pero vamos a ver Ahora vamos a salir este de acá Y bueno, lo voy a mostrar, estoy avanzando en Twitch, como ven bastante Falta este de Caracruz, que estaba difícil Y también tenemos Galaxia Montes Melosa Creo que de acá te mandan al jefe, creo Pero bueno, vamos a ver, vamos a mostrarle un poquito, ¿no? Caracruz, volvemos a esta galaxia ¿Por qué? Porque así es, pues Sí Galaxia Caracruz, trompo taladros en Veltiburgo Así que, como que... Bueno, un poquito difícil esto Galaxia Caracruz, y trompo taladros en Veltiburgo Ahora hay que usar el poder del taladro ¡Me muero! Esto no lo había... ah, no, no, esto no lo había jugado Esto no lo había jugado A ver, vamos a ver cómo es acá A ver Acá están vidas, pero no han tenido vidas No mirá que hay que describir estas cosas Pero es casi... ok, ya se da la noticia ¿Verdad acá? No puedo... ah, ahora sí ¿Qué había acá? Ah, una vida Desdije Dije que era importante la vida Mentiroso, ¿verdad? Ok, necesito... subir Supongo que tendré que... Saltar encima de esas cosas, ¿no? Da vueltas, por favor No se me ocurre nada A ver Oh, bueno, habrá que usar esto A ver Habrá que llegar hasta lo más alto De este mundo de chocolate Sí, es esta marea esta cosa de acá A ver, vamos a ver esto de acá Hey, macanudo No puedo ver nada Gracias, cámara, por ayudar Ok, acá no hay Si me meto acá Podría hacer algo ¿Dónde digo? ¿Me viste, querida? Estoy diciendo que se puede decir Alguien Ok, acá Ok, hay que meterse acá Entonces, la salida Sería aquí, pues ¿Viste, Mr. Niawi? Lo hice bien Ok, esto viene con truco Oh, tengo que agarrar las estrellas Este... Uh, bien Eso sí, está un poquito difícil Está un poco difícil, eh Oh, ya sé cómo hacer esto Yo sé cómo hacer esto Pero va a ser un poquito No, no sé cómo hacerlo A ver, vamos a Está un poquito Sí, lo puedo agarrar Ahí está, les dije Falta uno Falta uno, a ver Ahora necesito irme hacia El lado de acá Y es que sea la última Les dije, eh Que estaba poco fácil Bueno, no le dije nunca Que estaba fácil Solamente había que concentrarse ¿Dónde está el estrellito? Ya está Oh, yes Wahoo Muy bien, señores Esto es un pequeño extracto De lo que se viene en Twitch Voy a jugar una hora, hora y media Para matar el aburrimiento Y para que ustedes la pasen bien También en el chat Conversando por medio Tienes lo mismo de siempre Pero Imagínate para los que le gusta a Mario Bueno, gocen del soundtrack Y vean lo difícil que está ¿No? Y bueno Así que ya está Me despido Fiduxala Y favoritos por favor Para más Y nos veremos Hasta la próxima Bueno En 15 minutos A 20 minutos Gracias Bye Bye